Perdóname Si no te di lo que te pude dar Perdóname Si mis celos te hicieron mal Perdóname Por no haberte dicho que te amaba más Por no ser lo que querías Por la alta traición Que le hice a nuestro amor Porque ahora quiero gritar A los cuatro vientos tu nombre Ay, que fue condena De vivir sin tu amor No olvidarás Ni mis besos Ni lo que dejé en ti Recordarás Tantos detalles De nosotros dos Cuidarás Cuidarás De no decir mi nombre Cuando estés En los brazos de otro amor Por no ser lo que querías Por la alta traición Que le hice a nuestro amor Porque ahora Porque ahora Quiero gritar A los cuatro vientos tu nombre Ay, que fue condena De vivir sin tu amor 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 De vivir sin tu amor